Dios te dice hoy, yo te libero del poder del pecado. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7.14 Constantemente en la palabra de Dios, vemos su invitación a ponernos a cuentas con Él respecto al pecado que nos asedia. Precisamente porque Él conoce que cuando intentamos cargar en nuestras propias fuerzas el peso del pecado, es como si nos pusiéramos un grillete y entráramos por elección propia a una prisión de la que luego nos es casi imposible salir. Ir por la vida cargando el peso de nuestros pecados es también una elección que muchos hacemos por orgullo al no reconocer que sólo Dios puede liberarnos de las cadenas de pecado que nos atan a hábitos o pensamientos nocivos y destructivos o por desconocimiento. Al ignorar que el Dios que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, lo hizo para que podamos disfrutar de la plenitud de la libertad del precio del pecado. Y su sacrificio nos limpió una vez y para siempre. Ahora podemos presentarnos delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado y alcanzar misericordia y oportuno socorro. El Espíritu Santo intentará a toda costa que esta verdad se grave a fuego en nuestros corazones. Pero también nuestro adversario el diablo tejerá toda una red de mentiras con el fin que paguemos por segunda vez el alto precio de nuestras faltas. A través de la culpa el enemigo intentará que nuestras vidas se paralicen y que renunciemos voluntariamente a la herencia de gracia y misericordia que por derecho de Hijo de Dios nos corresponde. No sigas cargando el peso de tus pecados. No lleves cuenta de cuántas faltas has cometido, ni pierdas tu tiempo reviviendo una y otra vez los desaciertos que has tenido a lo largo de tu camino. Piensa en que si el Padre Celestial no lleva cuenta de tus pecados, sino que a través de su misericordia nos pone el contador a cero, día tras día, ¿qué provecho sacas tú al pensar en lo malo que has hecho y culparte una y otra vez por algo que Dios ya borró de tu vida? Hoy Dios te dice, frente al yugo del pecado que te atormenta, es tiempo de buscar mi rostro. No vas a alcanzar el perdón de tus pecados dándote golpes de pecho o sumergiéndote en el pozo de la desesperación y la culpa. Yo soy tu Dios, la fuente de tu salvación y el único que puede liberarte del poder destructor del pecado. No lograrás nada apartándote de mí o sintiendo que no vales nada. A mí no me conmueve tu culpabilidad, sino tu fe y tu dependencia de mí. Así que no pretendas conmover mi corazón sintiéndote menos o lamentándote. Yo me muevo en favor de aquellos que en un acto de fe y plena confianza deciden rendir su corazón. Me muevo a través de aquel que en humildad ora y busca mi rostro, reconoce que falló y decide apartarse de ese camino de faltas y errores. Empezando a caminar por la senda de propósito que yo he planeado para él. Si caes en la trampa de encubrir tu pecado, jamás prosperarás. Elige pues la senda de la confesión y decide apartarte de tus malos caminos para que puedas estar en paz conmigo y hallar sentido a tu vida. Yo te he creado para que puedas disfrutar de libertad y de abundancia. He creado una senda de bien para ti, para que camines sobre ella y puedas alcanzar misericordia y oportuno socorro. Así como bendición y vida eterna. Así que saca de debajo de la alfombra todos esos pecados que intentan dominarte. Yo no busco un hijo aparentemente perfecto. Busco un hijo sensible a mi voz y obediente a mi voluntad. Aun cuando falle, cuando resbale y caiga, que pueda encontrar bajo la sombra de mis alas su lugar más seguro. Ven, hijo mío, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que cuando el enemigo venga a hacerte daño, trayendo al presente los errores del ayer, recuérdale que el precio que fue pagado en la cruz cubre las deudas del pasado, del presente y el futuro. Comprende que la obra de la cruz te capacita para avanzar al mejor futuro que he preparado para ti. Así que aférrate con todas tus fuerzas de mi mano y elige salir de ese valle de dolor e incertidumbre del pecado. Confía en mi palabra y en todas las promesas que te he dado, porque hoy te he hecho completamente libre del poder destructor del pecado. Oremos. Mi amado Padre Celestial, hoy me presento delante de ti reconociendo que eres todopoderoso. Tu bondad y tu majestad no tienen comparación. Tienes esa gran capacidad de vencer sobre mis luchas y mostrarme un camino de redención y de esperanza en medio de mis horas más oscuras. Reconozco que te he fallado, Señor, que soy pecador, que muchas veces me he dejado dominar por mi aguijón, que no he resistido lo suficiente en el poder del Espíritu Santo para lograr que el diablo huya y deje de atacarme con culpas y pensamientos negativos. Reconozco que a ti no te limitan mis errores y mis tropiezos, que aún por encima de mi humanidad y de los errores que consciente e inconscientemente cometo, tú sigues siendo Dios y sigues creyendo en aquello que depositaste en mí. Declaro en tu poderoso nombre, mi amado Señor, que con el poder que hay en ti puedes con tan solo una palabra pudrir todo yugo de esclavitud que yo mismo permití que me impusieran. Puedes con tu amor traer luz a los rincones más oscuros de mi vida y fortalecerme con tus promesas y tu palabra que nunca deja de ser. Hoy me anclo a la certeza de que soy y existo bajo tu plan, que no soy fruto del azar, que no fui creado para vivir bajo la cautividad del pecado y sus consecuencias, que tú contestaste a través del sacrificio de tu Hijo Jesús mi libertad y el gozo de ser llamado tu Hijo. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Ese es mi más grande consuelo, Señor, saber que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Tú me formaste, me hiciste y aun conociendo todas mis faltas no desistes de mí. Lo que dijiste que harías, lo cumplirás. Tu palabra dice que para que sean borrados mis pecados es necesario arrepentirme y volverme de todo corazón a ti. Así llegarán tiempos de descanso y de paz para mi corazón. Me alineo contigo, con tus palabras y con tu buena, perfecta y agradable voluntad. Confío en que vas a hacer milagros y prodigios como lo has prometido en mi vida y a través de mi vida. Hoy me declaro en victoria. Renuncio a toda sentencia de cautividad que me quiera hacer preso del pecado. Ya no viviré para mis propios deseos ni sembraré para mi carne, pues cosecho muerte y destrucción. Elijo sembrar para el espíritu y así cosechar esa vida eterna que tú has conquistado para mí. Estoy plenamente convencido que el pecado no hace parte de mi ADN. Ahora corre por mis venas la sangre justa de tu Hijo y tú me ves como si nunca hubiese pecado. Soy justificado por medio de la fe y no por medio de mis obras, según dice tu palabra. Así que confío plenamente y aguardo con paciencia tu intervención. Sé que no me dejarás avergonzado, sino que me levantarás los brazos y me darás el triunfo sobre mis debilidades. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, mientras que tu dádiva para mí es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso elijo, amado Señor, abrazar tu regalo de vida abundante. Hoy me has dado a elegir entre la vida y la muerte y yo te elijo a ti, mi amado Dios, fuente de vida eterna. Ya he probado y he visto que el pecado solo trae culpa y dolor, pero en tu presencia hay delicias a tu diestra para siempre. Hoy rindo a tus pies todo argumento que intentes sabotearme, todo argumento que mi adversario intente hacerme pensar que has desistido de mí y que por causa de mis delitos y pecados ya no tienes planes de bien para mí. Tú eres la roca firme sobre la que quiero edificar siempre mi vida. Apartado de ti, nada quiero y nada puedo hacer. Hoy me refugio bajo la sombra de tus alas, completamente confiado en ti. Me acerco confiado ante tu trono de misericordia. Tiro al piso todo grillete de culpa y condenación que me impide correr a tus brazos de amor y de misericordia. Seguro estoy que no tienes memoria de los pecados y transgresiones que cometí en el pasado. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Hoy acepto, amado Dios, de tu mano y por la obra de tu precioso Hijo, el perdón de mis pecados. Ya no viviré más en el pasado, reviviendo en mi mente una y otra vez el historial de mis faltas y mis errores. Decido avanzar en la vida con los contadores a cero, con la mirada puesta en tu amor y en tu bondad y no en mis tropiezos. Confiado en que de tu mano comienza la mejor temporada de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este día queremos invitarte a que puedas escribir una declaración de fe sobre tu familia. Establece con nombres propios el destino divino que en total actitud de fe y de esperanza crees que Dios ha preparado para tu familia y tus generaciones venideras. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios, dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración. Pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mire nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.